Desde el Tesoro Verde del Suroeste, aquí comienza Noticias TVA, para contar historias de los Noticias Angelopolitano. Desde el Tesoro Verde del Suroeste, aquí comienza TVA Noticias, el noticiero en el que las historias se convierten en noticia. Hoy estamos en el sector de Horizontes, donde se está construyendo la cancha sintética del municipio de Angelópolis. Estos son nuestros titulares. En terreno de la finca La Clara, se vienen desarrollando importantes proyectos agroindustriales. Genaro, un gallinazo que se robó el corazón de los angelopolitanos, ahora se encuentra en su hábitat natural. Con la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento, el servicio de acueducto mejoró considerablemente en Angelópolis. Después de un obligado receso, continúan trabajos en la cancha sintética del municipio. Y en Cultura, hallamos casa con más de 130 años, donde deambulan las memorias y gran parte de la historia de nuestro pueblo. En esos terrenos de la Hacienda La Clara, que alguna vez fue propiedad de Fabio Ochoa Vásquez, y fue en el país la primera finca en extinción de dominio por la Fiscalía, ahora hace parte de uno de los proyectos de desarrollo agroindustrial más importantes del departamento. Lo que podemos observar hoy es grandes avances, aproximadamente un 25% de la primera etapa ya está en su finalizada. Esperamos contar con la compañía de todos en la inauguración de este evento, que va a traer un progreso increíble para nuestro municipio. Lo que se ha querido con estos proyectos agroindustriales es incentivar a los mineros a un cambio de vocación laboral, de las minas al campo. La inversión es considerable por parte de las entidades municipales y departamentales. Este proyecto tiene una inversión de parte de la Agencia de Desarrollo Rural de 1.380 millones de pesos, de los cuales la comunidad está colocando 400 millones. Después de esto tendremos una siguiente fase, donde intervendrá la gobernación de Antioquia y ajustaremos un proyecto de 3.000 millones. Es decir, que esto es una gran inversión que tenemos para el pueblo antioqueño y especialmente la Municipalidad de Angelópolis. La Secretaría de Agricultura del departamento se encargaría de comercializar los productos que allí se cultiven, siendo este un proyecto modelo a nivel nacional. Pero este es un gran sueño porque lo hemos pensado como un gran modelo nacional para decirle al mundo que en Antioquia, en el municipio de Angelópolis, efectivamente nuestros mineros cambiaron esa actividad que hoy le hace tanto daño al medio ambiente a una actividad agrícola importante, a producir comida y a que estas tierras, que antes eran unos problemas para los municipios porque son tierras que vienen de la extensión de dominio de grupos que estaban al margen de la ley, hoy las tenemos ubicadas en varios municipios y en este, concretamente en Angelópolis, dedicada a producir vida, dedicada a producir comida y a darle trabajo estable a la gente. En este invernadero inicialmente se sembrarán tomates, que serán el sustento para personas que alguna vez trabajaron en las minas y que ahora serán modelos de la producción agraria del país. Genaro es un ave de rapiña que por alguna extraña razón se domesticó, hasta el punto de caminar por las calles y locales del municipio, llamando la atención de propios y visitantes. A ver, Genaro en un principio era un atractivo turístico del pueblo, debido a su amabilidad con la gente, se dejaba tomar fotos, posaba, jugaba con los niños. Después de unos meses, Genaro cambió su buena actitud con la comunidad y empezó a ser agresivo, especialmente con los niños y con las mujeres. Al principio era inofensivo, pero ya dejó de ser inofensivo y pasó a ser agresivo. ¿Por qué? Porque persigue a los niños, las niñas, las picotea, han habido ciertos ataques, entonces la situación con Genaro sí nos preocupa, porque aparentemente pueden ser ataques inofensivos, pero nosotros sabemos que es un ave de rapiña que puede traer infecciones y no sabemos qué enfermedades puede traer estos ataques. Ante esta situación, las autoridades locales se dieron a la tarea de buscarle un refugio donde recuperara su hábitat natural sin alterar el ecosistema. Con la construcción de los dos nuevos tanques de almacenamiento en la planta de tratamiento de agua potable, los beneficios son considerables, principalmente a los sectores altos de la zona urbana. Ya el mejoramiento de la calidad, cantidad y continuidad en el agua se presta hace aproximadamente 15 días y las mismas personas de la organización lo han manifestado que el servicio ha mejorado en un 100%. Por su parte, la comunidad expresó su satisfacción por la calidad del servicio. Buenas tardes, en nombre de los habitantes de María Auxiliadora queremos darle las gracias a los servicios públicos de la gobernación de Antioquia y a la gestión que hizo la alcaldesa por construir nuevos tanques para prestarnos este servicio, que fue de mucho mejoramiento, sirvió bastante, aumentó bastante el agua. Ya no será necesario el corte del servicio de acueducto. Los dos nuevos tanques de almacenamiento abastecen completamente al municipio. Así se ven los avances de la cancha sintética que se está construyendo en el sector de horizontes para el disfrute y aprovechamiento de la comunidad. Muy bien, desde el año pasado, como todos lo saben, se inició la obra de construcción de una cancha sintética en el municipio de Evangelópolis. Hasta el mes de diciembre, noviembre, diciembre, se logró avanzar en la conformación del terreno, en los estudios de suelos para definir el tipo de suelo que existía, en la traída de la grama sintética, que ya dicha grama se encuentra en la ciudad de Medellín, no se ha traído a la zona, es por el tema de que todavía no se está instalando, se inició la construcción de las graderías de la cancha sintética y la construcción igualmente de una pista perimetral para trote de las personas. También se hizo la nivelación del sitio donde se va a instalar un gimnasio al aire libre y todo esto, como lo dije, se hizo hasta el mes de noviembre, fecha en la que se suspendió la obra debido a que el contrato de interventoría se terminó. Dicha obra es realizada con la interventoría de Indeportes y aunque hubo una pausa en los trabajos, por temas de interventoría ya se retomaron las respectivas labores. Sin lugar a duda, la casa de Don Héctor Ochoa posee todas las condiciones para hacer patrimonio arquitectónico y cultural del municipio. Con más de 130 años de haberse construido, es parte de la historia de Angelópolis. Esta casa siempre ha pertenecido a la familia Saldarriaga. La hizo Don Heraccio Saldarriaga, el papá de todos los Saldarriagas viejos. Tiene aproximadamente por ahí 130 años. Definitivamente, estar en este lugar es transportarse a un pasado donde lo romántico y lo colonial hacían parte de la cotidianidad de una bella época. Como antigüedades hay muchas cosas en la casa, muebles, camas, máquinas de escribir, cuadros, pilones, todo lo que representa el equipaje de una familia. Este lugar cada vez se acredita más como un museo, gracias al empeño que tiene Don Héctor Ochoa en conservar o recuperar cada objeto antiguo con valor histórico para finalmente compartirlo con sus visitantes. Así finalizamos las noticias más importantes de los últimos días y los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Canal TVA. Hasta una próxima emisión. ¡Chau, chau! Desde el Tesoro Verde del Suroeste, Noticias TVA, para contar historias de los ángelopolitanos.